Bueno, muchas gracias al Gobierno de la Línea, a mi primo José Canalda, una persona que tiene un gran trabajo periodístico y credibilidad, tanto en la provincia como en el mundo, porque tiene conexiones con el mundo completo. Quiero decirle que me negué a aceitar una candidatura a diputado, definitivamente, porque no quiero ser obstáculo a una alianza que se ha hecho para ganar. Y donde yo tengo compromiso ya de amistad y de amigo, o sea, amigo entrañable con el ingeniero Federico Antún, y él es que está encarnando esa alianza, y yo creo que hubiera podido ser un obstáculo o alguna piedrecita en el camino a que esa alianza llegue a un feliz término. Por eso renuncio a la candidatura que ya me la habían asignado, porque al partido real y efectivamente le habían asignado la candidatura a senador. Y no es menos cierto que esa era una candidatura que sí yo hubiera podido aceptarla, pero como hubo otro piezo, hay que olvidarse de eso, la vida continúa. Ya yo fui diputado, el trabajo mío político está ahí a la vista de todo. Los proyectos, las leyes que yo sometí como anteproyectos que se convirtieron en ley están ahí también a la vista de todo. Y me voy a dedicar realmente a impulsar la candidatura a Luis Abinadé y la candidatura a municipales específicamente, tanto de Luis Rodríguez, aquí en Maho, de Jacqueline en Esperanza. Y si la gente a nivel municipal de Laguna Salada necesitan de mí, de mi servicio, también estaré a su suerte. ¿A nivel municipal se mantiene la alianza? A nivel municipal, según los informes que tengo, se mantiene la alianza y se está tratando de que se lleguen ya a los últimos acuerdos, siempre y cuando no afeiten el ejercicio democrático de esa boleta de Luis Rodríguez, que está bien posicionada y que estamos tratando de que se gane de una manera abrumadora. Los números suyos, ¿cómo le dan a la provincia de Valverde? ¿Cómo está la alianza a nivel de número frente al gobierno? Bueno, definitivamente la alianza todavía aquí ha tenido muchos obstáculos, obstáculos que han sido expuestos específicamente por los mismos compañeros del PRM. Nosotros reformistas siempre hemos estado contentes a resolver los problemas que se presenten desde parte del partido reformista. Por eso yo, que sentí que era un obstáculo en esa alianza, por eso he renunciado. O sea, y he renunciado para seguir trabajando, entonces ya no por mí, sino por la alianza para que lleguemos al triunfo. Usted no va a tener ningún cargo electivo, entonces ¿cuál va a ser su papel ahora en esta campaña? Bueno, va a ser el mejor papel. Cuando uno tiene un cargo electivo, entonces el trabajo hay que hacerlo por uno, pero ahora yo lo voy a hacer de la manera como yo siempre me siento mejor, trabajando para el otro, trabajando para que el otro llegue y que ese otro valore el trabajo que uno hace por él, por el bien de la patria. ¿Cómo estás al final? A todos los amigos que confiaron en mí, que confían en mí, que se mantuvieron al lado mío, junto al equipo político que tengo, que se mantuvieron firmes conmigo y que hoy para ellos es un gran golpe, pero no es menos cierto, que desde el punto de vista de aspiración no iré como aspirante, pero sí estamos confiados en que llegaremos al poder de la mano de Luis Abinader y ahí vamos a resolver los problemas de los más humildes, que es lo que más me preocupa a mí.